¡Las últimas merduzas! ¡Rápido que se nos acaba! ¡Vamos! ¡Aprovechen esta oportunidad! ¡Tengo una carga de cajón para verla! ¡Flexión y ciudad más variada! ¡Tengo Venezuela! ¡Atrendas! ¡Temonios! Y que fuera para la realeza. No pienso pagar esto. ¡Tengo una maravillosa! ¡Yo se deje en intimidad con el rapi! ¡A ver, es lo mejor de lo que parece! ¡Me sumo a esa razón! ¡Cuatro, dos, seis! ¡Vamos! ¡Entre y viva un hospital! ¡Cerco, pero espada! ¡Atrenda, Libra! ¡Vamos! ¡Me sumo a esa razón! ¡Cuatro, dos, seis! ¡Voy elegido! ¡Flexión y ciudad más variada! ¡Me sumo a esa razón! ¡Cuatro, dos, seis! ¡Ven, copia espada! ¡Atrenda, Libra! Almeja, sección está mal variada Tuvo encerazón, cuatro, dos, seis